Dios es mi verdadera fuerza, mi motivación Si por él no fuera, no sería yo quien soy Me ha dado tanto como no agradecérselo Si él está en esto desde el primer momento Pon atención, con mi lírica te activo Si vienes triste, saco lo negativo Deja los problemas, todo lo que estorba Da un paso al frente y fuera ya de broncas No estoy de oferta, por eso no me compras Y junto al Chris, me rompo la maceta Aquí entre compas, te digo yo la neta Quino a Torreón, hicimos la conecta Desde Monterrey, ey, pa' alabar al rey Tony's el DJ que le pone el delay En este instrumental te venimos a cantar Apóstoles del rap que le meten al freestyle Tengo razones para que reacciones Tengo un motivo y es un Cristo vivo Quiero cantarte letras que edifiquen Y no robarte la ropa en el frío ¿De qué me sirve cantarle al afligido? Y pisotear su corazón dolido Prefiero darte una lírica certera Y la esperanza que el que aún espera El Dios es mi verdadera fuerza Mi motivación Si por él no fuera No sería yo quien soy Me ha dado tanto como no agradecérselo Si él está en esto Desde el primer momento Después de mucho batallar Ahora la vida me sonríe Dios me sacó del lodo Así que dejo que me guíe Él me aceptó Aunque tengo demasiados defectos Hoy trato de hacer todo Por el motivo correcto Si es esto Ganar o morir en el intento Ya que el fracaso llega Por rendirse antes de tiempo No sirve decir No se pudo Pero casi Encontrar un oasis En un desierto Nunca es fácil Si quieres llegar lejos Corre la milla extra Aquí las cosas que valen la pena Son las que más cuestan La razón por la que mucha gente Se queda estancada Es porque luchan Con la motivación equivocada En este mundo No se necesitan más odio y venganza Hace falta pelear Por una buena causa Esperanza, valor, honor La familia Templanza, fe, amor Paz y la vida Dios es mi verdadera fuerza Mi motivación Si por él no fuera No sería yo quien soy Le ha dado tanto como no Agradecérselo Si él está en esto Desde el primer momento Nada ha sido fácil hasta ahora Pero Cristo Marcó un antes y un después En nuestras vidas Todo lo que somos Es solo gracias a él Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track ARMC La gloria es de Dios Así que el equipo Se generado es algo La gloria es de Dios De la gloria es탕 De la gloria es el cliente Ese es elственный